Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Blazing. Gente, en este vídeo quiero bastante colaboración, quiero que me digáis en los comentarios vuestras teorías locas. Y es que hoy vamos a hablar sobre teorías, sobre filtraciones, bueno, filtraciones no, ni muchísimo menos. Sin más, sobre especulaciones de lo que puede llegar en el aniversario de Naruto Blazing. Cuarto aniversario de Naruto Blazing. Ya sabéis que a mí este tipo de vídeos de teorías, los cuales intentamos adivinar qué es lo que puede llegar en un futuro, me encanta hacerlos, me encanta divagar, me encanta montarme mis cosas locas en la cabeza, de las cuales nunca llega ni la mitad. Pero al fin y al cabo, me mola mucho y sobre todo a mí me gusta mucho leer vuestras teorías. Así que dejádmelas en la sección de comentarios, se agradece muchísimo, ya sabéis que los leo absolutamente todos. Y si obviamente os queréis pasar por los directos, que también los tienes en la descripción, en twitch.tv, pues también estoy abierto a hablar de este tipo de cosas que me gusta muchísimo, debatirlas en directo, y así poder tener feedback instantáneo de todo lo que pensáis. Así que, vamos al lío, vamos a empezar y vamos a ponernos en situación. Hay muchísima gente que me ha preguntado qué hacer de cara al aniversario, obviamente farmea. Oye, Kaze, acabo de empezar una cuenta en el Naruto Blazing, sigo manteniendo lo mismo de siempre. Tenéis un vídeo en el canal que es de Red Roll, que sería básicamente utilizando el banner de inicio que hay dentro del juego, en el cual están Naruto, Sasuke, Hashirama y Madara. Está, vamos, es imposible que os perdáis, de hecho debería saliros el primero. Igualmente, si no sale el primero, pues lo buscáis, lo tenéis, es el banner de inicio. Ese banner es increíble, si os sacáis esas cuatro cartas, tenéis una cuenta increíblemente buena. Obviamente, ¿qué tenéis que hacer de cara al aniversario? Guardar las máximas perlas posibles, con lo cual, si acabáis de empezar a jugar, cogéis una cuenta y hacéis diarias y hacéis todos los eventos que semanalmente vayan entrando. Conforme vayáis pudiendo. Obviamente, si acabáis de empezar a jugar, va a ser complicado, pero poco a poco, gente. Así que, ahora sí que sí, nos ponemos con lo importante. Hace nada, gente, salió esta maravilla, Naruto, siete estrellas, junto con este maravilloso Kakashi, que hoy... Hoy, correcto, después de dos o tres impacts más, que me falta por farmear esta misión de aquí para conseguir este ítem, estas misiones limitadas, que si alguien no se había dado cuenta, que sepáis que hay nuevas misiones limitadas, me faltan unos cuantos impacts, no muchos más, o sea, no muchos más, unos cuantos impacts, para poder hacer también a este Kakashi siete estrellas. ¿Qué es lo que pasa? Insisto, salió este Naruto justo después de la celebración de los 30 millones de descargas, después de que yo me hubiese estampado en prácticamente todos los banners anteriores. ¿Por qué? Porque dije, bueno, ya no confío en esta empresa, no van a meter nunca nada que nos interese, acabamos de tener otra celebración que ha sido descafeinada, pues bueno, voy a empezar a tirar a todos los banners que me apetezcan. Tiré un banner de PvP, de caguilla. Tiré un banner de Blazing Festival, entero, el Obito, cuando no tenía ningún tipo de necesidad. Tiré el banner del cumpleaños de Itachi. Tiré el banner del Pain, del PvP. He tirado muchos banners, he estampado muchas perlas. Y justo después de eso, ¡pum! Naruto siete estrellas. Un personaje que hacía falta. Desde hace muchísimo tiempo llevábamos pidiendo dentro del juego la rareza siete estrellas. La rareza definitiva. Cuando salieron los personajes de Final Valley, que sería este Naruto y el Sasuke, respectivamente, insisto, los que están en el banner de inicio, todo el mundo pensaba que estas cartas iban a ser los siete estrellas. No lo fueron en su día. Y por fin, después de dos años desde la llegada de esos dos, hemos tenido, bueno, casi dos años, hemos tenido este Naruto siete estrellas y el Awaken de un personaje viejo a siete estrellas. Es que a mí esto me gusta muchísimo más que el hecho de que vayan saliendo siete estrellas nuevos. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a poder ir teniendo personajes siete estrellas, que ya teníamos en nuestra box cartas que a día de hoy, pues bueno, no pueden ser tan útiles o no eran tan útiles. En el caso de Kakashi, yo personalmente lo seguía utilizando. Me parece una carta igualmente buena. Obviamente después del Awaken mucho mejor. Pero al fin y al cabo me alegra mucho. Me alegra mucho que cartas viejas empiecen a cobrar de nuevo importancia y que les den un nuevo Awaken. Es algo que se pedía desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ¿a qué empiezan las teorías? Insisto, esto llegó sin apenas esperarlo. O sea, se acaba de terminar una celebración, dices, bueno, si meten algo como esto, tiene que ser en una celebración. Aniversario, celebración de descargas, año nuevo, etc. Pues no. Después de una celebración, ¡pum! Naruto siete estrellas. ¿Para qué? Para que obviamente la gente que hubiese querido tirar en una celebración de los 30 millones de descargas, pues hubiese gastado perlas sin saber lo que podría venir después. Entonces, una vez sacado Naruto, una vez sacado ese maravilloso Kakashi, se me han apagado los cascos. Imagino que lo habréis escuchado. Una vez salido Naruto y una vez salido ese Kakashi siete estrellas, ¿qué es lo que se puede venir? Insisto, estamos en junio, que era julio, y agosto. En agosto es el aniversario y en julio pueden pasar muchas cosas. Yo tengo dos teorías. En este vídeo las voy a desarrollar más o menos las dos. Y la teoría que más me gustaría que pasase y al mismo tiempo para la que menos estoy preparado, es para un siete estrellas nuevo en julio. Y ahora os explicaré cuál y por qué. Y obviamente en el aniversario al menos un siete estrellas nuevo o incluso dos. Además de, obviamente, lo típico de cada aniversario. Dual Blazing Bass, Dual Blazing Festival. Es decir, banner de PvE, banner de PvP, y aparte un banner de siete estrellas con uno o dos personajes. Sería un maravilloso detalle que estuviesen dos nuevos siete estrellas en el mismo banner, en el caso de que haya dos. Porque así hay más ilusión, en el sentido de que si ves la silueta azul, pues bueno, ya tienes que... ¿Cuál será? ¿Cuál será? Porque al fin y al cabo, todos los que tiramos a Naruto, cuando salió la silueta azul, que obviamente los ilusionó muchísimo, sabíamos que era Naruto. Y yo creo que tiene que haber un poco más de... ¿Cómo decirlo? De inexactitud. Que este tipo de cosas molan. Ver qué personaje te va a salir y no saber cuál va a ser realmente. Yo creo que es algo que, por lo menos en Naruto Blazing, yo he hecho de menos muchísimo. Pero bueno, en fin. Vamos con las teorías locas. Insisto, en el aniversario sí o sí, Dual Blazing Bass y Dual Blazing Festival. ¿Qué personajes vamos a tener en ese Dual Blazing Bass y Dual Blazing Festival? No lo sé. Mi opinión predilecta, Naruto y Minato Dual, Itachi y Sasuke Dual. No pido más. Pero Dual, Dual. Dual. O sea, no el que tenemos hasta el momento. Dual como las ranas. Dual como Kinkaku y Jinkaku. Que están practicando mucho con esto. ¿Vale? O sea, están practicando mucho con este tipo de cosas. De, ah, bueno, ahora ponemos dos cartas in-game al mismo tiempo. Cosas que no se habían visto hasta el momento. Están practicando mucho. Minato, Naruto Dual. Itachi, Sasuke Dual. ¿Vale? Esa sería mi apuesta para el Blazing Festival. Para el Blazing Bass no lo sé. El Blazing Bass hace freestyle. Hacen lo que les da la gana. Así que ya me da un poquito más igual. Y aparte, el típico banner de LR barra 7 estrellas. Que personalmente espero que esté. Y espero que traiga alguna carta nueva. Pero bueno. Ahora. ¿Qué va a pasar de aquí al aniversario? Tenemos julio entre medias. ¿Y por qué pienso que julio va a ser un mes importante? En julio es el cumpleaños de Sasuke. Últimamente se están veniendo celebraciones bastante interesantes de cumpleaños. O algo más decentes que las que estábamos acostumbrados. Actualmente estamos en la Itachi. O hemos tenido la Itachi. O estamos pasando la Itachi. En la cual hemos tenido el típico login bonus. Nos han regalado en el panel mission al Itachi de la 5K League. Que aún lo tengo que completar. No tengo ningún tipo de prisa. He estado gastando toda mi estabina en ir haciendo el awaken al 7 estrellas Kakashi. Pero al fin y al cabo. Tenemos aquí a este Itachi regalado. Hemos tenido banner bastante decente. Al mismo tiempo con cartas mediocres. Pero es lo que hay. Itachi tiene cartas mediocres realmente de PvE. Con los dos Itachis de Blazing Festival. Muy pero que muy buenos los dos. Y aparte realmente nada más. Así obviamente el banner que estáis viendo ahí abajo. Que aparecerá en global la semana que viene. Que es un banner increíble con una carta increíble. Las dos cartas son buenísimas. Entonces. ¿De qué viene el cumpleaños en julio? ¿De quién va a ser? Del Emo Vengador. De Soska. De Sasuke. Tengo miedo. Obviamente insisto. La teoría que más me gustaría. Pero reitero. Para la que menos preparado estoy. Porque eso significaría necesitar 750 perlas más. De las que ya de por sí no tengo. En julio. Opino muy seriamente. Que nos plantamos con un banner de un nuevo Sasuke. 7 estrellas como este Naruto. Nuevo. Nuevo Sasuke. 7 estrellas. 7 estrellas amarillas. Partidas con 7 estrellas rojas. Porque como sabréis. En el juego. Ya actualmente. Bueno. Esto yo creo que no hay pérdida para absolutamente nadie. Han metido 3 nuevas rarezas. La rareza. De 7 estrellas. Partidas. Que serían los nuevos 7 estrellas. A priori cartas. Que serían buenas. Tanto para PvP. Como para PvE. Y luego tendríamos. Las 7 estrellas amarillas. Que serían Awaken. De personajes de Blazing Festival. Es decir. De personajes PvE. Que les despiertan. Esa rareza. Las 7 estrellas. Y la teoría. Que realmente esto aún no lo hemos visto. De que habría también. 7 estrellas rojas. De los personajes de Blazing Bass. Es decir. Estas estrellas de aquí. Serían para los personajes de Blazing Festival. Que reciban Awaken a 7 estrellas. Como Kakashi. Que casualmente. Tiene esta característica. Es un 7 estrellas amarillas. Y para los personajes de Blazing Bass. Que reciban Awaken a 7 estrellas. Tendríamos estas 7 estrellas de aquí. Que serían. Sin más. Las 7 estrellas rojas. Y además. Obviamente. Para los personajes nuevos. Como es en este caso Naruto. Tendríamos estas 7 estrellas partidas. Entonces. Mi teoría. Julio. 7 estrellas partidas. O 7 estrellas. Nuevo. De Sosca Uchiha. Hemos tenido a Naruto. Así que. ¿Por qué no tener a Sasuke? Y además. Una de las mayores razones. Por las que pienso. Que vamos a tener a Sasuke. Antes del aniversario. Es porque. Si no. ¿Qué sacan en el aniversario? Te sacan un Sasuke. Hablaremos de esa teoría después. Porque también es viable. Pero yo creo que sería. Mucho más descafeinada. En el sentido de que. Yo creo que. Tendría mucho menos gracia. Mola mucho más. Tener una dupla. En un aniversario. Mola mucho más. Tener algo especial. Algo tocho. Algo. ¿Cómo decirlo? Algo que haga conjunto. ¿Y qué haría conjunto con Sasuke? Naruto. No van a sacarte otro Naruto. De siete estrellas. Ya tenemos este. Así que. Por favor. Grit. Te lo pido. Apunta. Saca notas. Tendríamos. El siete estrellas Sasuke. En julio. Junto. Junto. Con el Awaken. De esta carta de aquí. Que casualmente. Casualmente. Salió en el mismo banner. Que Kakashi. Susana. Bueno no en el mismo banner no. Salió al mismo tiempo. Que Kakashi. Susana. La otra carta. Que ha recibido Awaken. A siete estrellas. Y obviamente. Juntos forman. El equipo siete. Kakashi. Sakura. Naruto. Y Sasuke. Naruto y Sasuke. Como siempre. Tienen que ir por delante. Nuevos siete estrellas. Y estos dos. Kakashi. Siete estrellas. Que le hicieron Awaken. Y Sakura. Seis. Bueno. Kakashi. Seis estrellas. Que le hicieron Awaken. A siete. Y Sakura. Seis estrellas. Que le hicieron Awaken. A siete. Este tipo de revamps. Que a mí personalmente. Sabéis que me gustan incluso más. Que el hecho de que hayan salido. Siete estrellas nuevos. Entonces. Me apuesta para Julio. Banner de siete estrellas. Con un Sasuke Rine. Junto con el Awaken. De esta Sakura. También a siete estrellas. Que por desgracia. No tengo ningún dupe de ella. Pero bueno. Tampoco es que. Incluso con el Awaken de siete estrellas. Espere mucho de esta carta. Ya veremos. Pero igualmente. Me haría muchísima ilusión. Y obviamente. En el aniversario. Dual Blazing Festival. Dual Blazing Baths. Y un banner. De siete estrellas. Con Naruto. Sasuke. Y dos. Nuevas cartas. Siete estrellas. Aquí ya os dejo. Decidir a cada uno. Cuáles os gustaría que fuesen. Obviamente. Aparte de Sasuke y Naruto. Porque sabemos que Sasuke va a salir. Si o si. Las siguientes cartas. Siete estrellas del juego. Puede ser que salga. Una única sola. Podría ser. O puede ser que salgan dos. Y que también hagan dupla. Y que podrían ser. Obviamente. Como siempre. A pesar de que a mí esta idea. No me gusta absolutamente nada. Hashirama. Y Madara. Hashirama y Madara. Siete estrellas. Pues obviamente. Tienen que aparecer en algún momento. Personalmente. Prefiero. Que se retrase lo máximo posible. Y que salgan otras cartas. Minato. Algo que tenga que ver con Sasuke. Es que Sasuke es un desgraciado. Sasuke no se juntará más que con Itachi. Y con Naruto. Entonces. Supongo que tendría que ser Madara y Hashirama. Por mucho que me disguste. Muy seguramente tuviesen que ser Madara y Hashirama. Pero bueno. Ya veremos esto. Lo dejo para el futuro. Y les dejo que piensen. También podría ser. Una única carta nueva. Que sería el nuevo siete estrellas. Y que en el mismo banner estuviesen también junto Naruto y Sasuke. O van a ser tan ratas de poner en el mismo banner. O no poner en ese mismo banner a ningún siete estrellas más. Podrían ser igual de ratas. Pero bueno. Puestos a pedir. Ojalá salgan dos nuevos siete estrellas. Y que en el banner del siete estrellas estén Naruto, Sasuke. Si es que sale. Y los dos nuevos siete estrellas. Así que nada gente. Obviamente la otra teoría pasaría porque en julio no pasa absolutamente nada. Que no salga el siete estrellas. Y que en el aniversario tengamos a Sasuke siete estrellas. Pero personalmente. Me parecería muy descafeinado. O sea. Nos han metido a un Naruto por los loles a mitad de nada. Y ahora en aniversario un Sasuke. Y Naruto no tenga nada que ver. Pues personalmente a mí me molestaría. Luego aparte. Me gustaría que en el aniversario recibiesen a Weiken a siete estrellas. El Naruto y el Sasuke Kenin. De PvP. Eso me haría mucha ilusión. De verdad. O sea. No os hacéis a la idea. De hecho. No los tengo a Weiken a seis. ¿Verdad? Creo que no. O sea. No los tengo a Weiken a seis estrellas rojas. Así que tendríamos el Naruto. Y por aquí abajo tendríamos el Sasuke. Me gustaría muchísimo que estas dos cartas recibiesen a Weiken a seis. A siete estrellas. Ya que tenemos esa rareza gente. Esa siete estrellas rojas. Me haría muchísima ilusión. Pero bueno. Esto sería mi aportación. Hasta aquí. Realmente sigo pensando que me gustaría muchísimo más. Julio. Sasuke. Agosto. Otro nuevo siete estrellas. O otros dos. Y obviamente lo típico ¿no? Celebración tocha. Bla bla bla. Multigratis. Que es lo que mola. Multigratis en el banner de siete estrellas gente. Mola yo también mucho. Y quizá que en el banner de siete estrellas. Obviamente nos metan algo más. Ya lo dijimos en su momento. El banner de siete estrellas de Naruto. Fue una mierda. O te salía Naruto. O te salía basura. Porque el resto de dorados que había dentro del banner eran mediocres. Que te pongan dos o tres Blazing Festival. No estoy pidiendo la gran cosa. Pero dos o tres Blazing Festival yo creo que sí. No muchos. Pero dos o tres. No que todos sean personajes randoms. Pero bueno. Supongo que está justificado. Nada más gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Insisto. Tenéis abajo en la sección de comentarios para comentarme. Y aparte. En la descripción. Mi Twitch. Martes. Jueves. Y domingos. Pasaos por ahí. Y hablemos sobre estas cositas. Que me encanta hablar. Nada más. Enlace en la descripción. Para todo. Y dejadme en los comentarios. Que es lo que pensáis que puede llegar. Os quiero mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!